Señora Oltra. Con fecha 8 de marzo de 2012, en la consulta del doctor tal y tal, digestivo, consultas externas del Hospital Clínic de Valencia, me diagnosticaron una hepatitis C. Soy diabética y hace dos años tuve un cáncer de mama. Existe la posibilidad de que la hepatitis C esté relacionada, de alguna manera, con el tratamiento farmacológico que he seguido contra el cáncer. En cualquier caso, he tenido que interrumpir este tratamiento a causa de la hepatitis. Tras estudiar la situación y valorar mi estado general de salud el 26 de abril de 2012, me dieron la receta para el tratamiento contra la hepatitis y me explicaron que debía ponerme en contacto con la farmacia del hospital, que era donde debían darme la medicación y las especificaciones del tratamiento. Allí, en el servicio de farmacia, me dieron fecha para el 30 de abril de 2012 a las 9.15. Ese mismo día, se pusieron en contacto telefónico conmigo y me dijeron que ese día no podían atenderme y que me llamarían para decirme en qué fecha debía ir. A todo esto, ya me había hecho una analítica de sangre para poder hacer el seguimiento del tratamiento. El día 30 me llamaron y me dijeron que había nuevas órdenes y que no me podían dar fecha, que ya me llamarían. El día 10 de mayo, fui al servicio de atención al paciente desde donde hicieron una consulta para ver en qué estado se encontraba mi expediente. Allí, la persona que me atendió me explicó que, debido a que hacía unos días se habían introducido unos nuevos protocolos, los tratamientos como el mío, unos 8.000 euros, según me explicaron, necesitaban autorización y estaban a la firma del responsable. 21 días después, mi salud se sigue resintiendo. Cansancio extremo, pérdida de peso, peso 53,5 kilos y mido 1,75. Mi diabetes mal controlada debido a la hepatitis, interrupción del tratamiento contra el cáncer, desánimo generalizado, en fin. Parlem, por ejemplo, de esta persona. Posemos-lo a María. Parlem de personas. Vosté, en respuesta a la pregunta, me ha hablado de retalls. Y sin que yo le pregunte, me ha dicho que esto no tiene nada que ver con los retalls económicos. Con lo cual, me hace pensar que sí que tiene que ver. Cuando me habla de alto impacto económico y de sostenibilidad del sistema, sí, porque lo que usted nega es lo que precisamente quiere ocultar. Pues, usted me ha hablado también de alto impacto económico y de sostenibilidad del sistema, con lo cual estamos hablando de temas económicos. Estamos hablando de las consecuencias que los retalls tienen en personas concretas. Diga-li, María. En este caso, María ha tenido suerte, porque ya la han quedado y le han escrito y le han dicho que el su tratamiento ya el tiene al abast. Porque no hay preguntas parlamentarias que se ve que couen mucho. Y esta ha picado, donde tenía que picar. Porque hasta el Partido Popular le ha enviado a las firmas que estaba replegando una cartita dient que ningú s'està quedant sense tractament mèdic en esta comunitat. Y que la pacient de l'exemple ya está sent tratada. Ya se n'ha afanyat vostès, suposo que utilitzan les dades de la Conselleria, en fer-li arribar a esta pacient una carteta del PP. Bé, están vosaltres a la que salta. Pero ¿quanta gente más n'hi ha con María? ¿Cuanta gente más, a lo mejor, no tiene los recursos de María de presentar una queixa, de replegar signatures, de pressionar, de contactar con un grupo parlamentario para que le faca una pregunta al conseller? ¿Cuanta gente no tiene los recursos de María y está esperando la signatura que autoriza un tractament perquè val més diners del que nos podemos permitir el luxe, señor conseller? ¿Y cuánto te permiten el luxe María de esperar el tractament? O Pepe, o Alicia, o José, o Pau. ¿Cuanta gente n'hi ha? ¿Cuanta gente n'hi ha que ya está patint los sus retallos, que no pueden ir a Houston ni tener seguros privados, ni de Pricewaterhouse a interessar-se per el negoci que faran amb la seva salut? ¿Cuanta gente n'hi ha, señor conseller, que está comenzando a patir las consecuencias de tener interrompudes tratamientos de cáncer o de hepatitis C o de malalties greus, interrupciones que pueden empitjorar sustancialmente la suya afección o la suya malaltía? ¿Cuanta gente, señor Rosado? ¿Cuántas pastillas necesitará usted para su insomnio? Porque yo le aseguré que María, y Pepe, y Pau, y Alicia, y José, le harán pasar alguna noche que no dormirá.